y seguimos en arriba quemando el sol acá en radio rebelde m7 40 en radio rebelde de argentina y seguimos con el tema que tanto nos viene preocupando y seguimos el tema obviamente de bolivia lo que fue en su momento el golpe de estado y ahora lo que surgió bueno que tiene relación con nuestro país y el gobierno de mauricio macri pero siempre se habla de de las jornadas trágicas no que sucedieron apenas empezó el golpe de estado con muertos con heridos con bueno con mucha represión se lo habla como como un número pero nos pareció interesante salir de los números ir a las historias reales a las historias de angustia de dolor que hay en cada en cada herido en cada familiar de los fallecidos bueno y por eso en este momento estamos conectados con frida beatriz con de noguera que es presidenta de las víctimas de la zona sur de la paz en bolivia obviamente y es hermana de perci romer con de noguera un asesinado un compañero asesinado en en esas tágicas jornadas frida te agradecemos estos minutos con con radio rebelde argentina buen día muy buenos días muchas gracias por la entrevista radio rebelde en argentina y estamos aquí un poco con problemas de conexión pero aquí estamos para contarles lo que sucedió el dos mil diecinueve muchas gracias entonces bueno frida contando en principio eso vos sos la vos seguís el tema obviamente por ser la presidenta pero también por 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 tu hermano contanos como como puedas no obviamente es un tema difícil pero contando como puedas en qué circunstancias fue fue asesinado tu hermano allá en el dos mil diecinueve sí pues es lamentable volver a volver a contar a recordar todo lo que lo que pasé el 11 de noviembre aproximadamente a las diez y media lo mataron a mi hermano tras este golpe de estado no te hablo como hermana en este momento nosotros aproximadamente a las dos temas o menos nos enteramos por las redes sociales del facebook no mi hermano vivía con su familia aquí en la zona del pedregal de la zona sur nosotros vivimos acá en villa fátima y más arriba en el centro entonces nos enteramos por las redes sociales entonces nosotros fuimos juntamente con mis dos hermanos a ver lo que pasaba allá en la zona sur no había movilidad había bastante represión de los de las personas civiles que estaban no estaban de acuerdo con con el gobierno de morales entonces fuimos reprimidos en todas las circunstancias que fuimos en el recorrido no a ver qué lo pasa qué es lo que pasaba con mi hermano llegamos aproximadamente dos de la tarde y media tres de la tarde donde ahí al lugar donde viví donde vivía mi hermano y ahí encontramos un grupo de policías en bastantes policías más de 100 a 150 policías juntamente con civiles entonces nosotros preguntábamos si había algún asesinado si sabían algo de mi hermano pero ellos decían no que asesinado que que fallecido están equivocados no ha habido aquí solamente los vecinos nos han reprimido miren las piedras miren todo lo que nos han hecho y la verdad es muy lamentable lo que ha pasado acá entonces teníamos aún la esperanza de encontrar a mi hermano con vida tal vez herido no sé o podría ser alguna mentira que habían publicado y todo eso no y bueno le dije bueno gracias muchas gracias por los datos entonces nosotros no conformes con eso no fuimos subiendo y nos encontramos con algunas personas que estaban en el lugar y nosotros preguntábamos digamos señora buenos días si usted no sabe de un fallecido que que ha habido esta mañana lo han matado es mi hermano él decía sí señora me dice vayas a esta calle y en y entre ahí está su hermano entonces yo fui yo fui la persona que me encontró a mi hermano muerto entonces me acerqué él estaba al pie de un árbol envuelto en una cama abrí la cama y realmente era estaba muerto mi hermano estaba con huecos en el cuerpo son 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 balines metálicos y de escopeta entonces no no podíamos creer ese momento que lo que lo que estaba pasando en ese en ese instante no y algo así llegaron los vecinos alarmados todo y ellos decían no que hay que buscar justicia con el cuerpo de mi hermano bajar a la hasta la 21 de acá en san miguel entonces nosotros como familia no hemos permitido esa situación porque yo creo que iba a haber más enfrentamientos porque la policía estaba sumamente armada nosotros veíamos en el piso y no darnos ese momento por la situación que estábamos pasando había un montón de tubos de gases había cartuchos balas y y en ese momento no hemos podido recolectar para poder tener evidencias no entonces mi hermano bajó a hablar con el comandante y le dijo mire ya hemos encontrado el cuerpo de mi hermano y está muerto entonces él dijo ah qué bueno que lo han encontrado pero nosotros no vamos a subir a bajarlo a bajarlo a su hermano nosotros no podemos hacer el levantamiento del cadáver porque tenemos miedo a que la represión de los de las personas y los vecinos vuelva a empezar entonces nosotros fuimos con ayuda de algunos vecinos de la de la zona bajamos el cuerpo de mi hermano no y le le dije yo muy 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 mal prácticamente con mis dos hermanos le dije y esto que es que es me dijo hay tanto protocolo la policía en ese momento reinaba el poder no y el maltrato a nosotros a las personas que bueno ahora somos víctimas entonces lo llevamos a la morgue a lo que correspondía no a lo que correspondía hacer la autopsia ver que que calibre es los perdigones pues son perdigones metálicos obviamente no y así así ha pasado trágicamente con la con la muerte de mi hermano fría después bueno obviamente es terrible lo que nos estás contando una vez que se empezó con con la lucha en los medios en la justicia en que se vaya primero que se vaya primero que se termine la dictadura en bolivia ahora está detenida la la expresidenta de facto a niés y varios de sus secuaces la justicia está está llevando adelante varias en tu país en bolivia varios varias acusaciones contra todos ellos como como ves el trabajo de la justicia en tu país se está llegando hacia donde vos querés no al que por lo menos haya haya justicia es así a ver aclarar es esto que que mucha de la el caso de la zona sur no no sé no se ha resaltado mucho por el tema de que lo que sucedió ha sido en una ausencia de poder justamente el 10 renuncia el presidente morales y al día siguiente es lo que pasa en la zona sur entonces estamos en una ausencia de poder donde donde de nada la policía la policía la policía quien ha reprimido ha quitado la vida ha detenido ha torturado a muchas personas ahora con el tema de del del juicio obviamente nosotros como como víctimas de la zona sur queremos pues justicia primero porque nosotros no en ningún momento nos hemos sentado en mesa de diálogo para negociar la vida de nuestra familia obviamente que después de todo esto nosotros queremos las investigaciones claras claras en el caso por ejemplo de mi hermano ya tenemos seis indicados de la policía tengo un año y siete meses de lucha para buscar justicia y lo estoy logrando estoy logrando porque quiero desacreditar lo que dice toda la gente que nuestra familia ha sido saqueadores han sido terroristas han sido de muchas cosas mi hermano no mi hermano no estaba en la en toda esa situación en esos conflictos mi hermano los vecinos obviamente han tocado la puerta han dicho que que salgan todos los vecinos a apoyar contra la represión de la policía y mi hermano salió y lamentablemente lo mataron Rida buenas buenos días Tomás García te saluda hola como has tomado la noticia no que que obviamente hoy en día es parte de la de la actualidad tanto tanto en Bolivia como en Argentina de el envío de proyectiles y demás por parte del gobierno de Argentina para fortalecer ese golpe cómo ha tomado esa noticia y si pensás que algo de todo eso que enviaron pudo haberle quitado la vida a tu hermano muy lamentable que un hermano un país hermano haya enviado las municiones las situaciones que son lo usan para antidisturbios se llama y yo sé yo sé que esa situación ha sido quien ha matado a mi hermano también no solamente a mi hermano los seis fallecidos en la zona sur y también no los desencata sacaba y todo y es lamentable no que se preste un país hermano para matar y quitar vidas hayan mandado tanta tanta tantas cosas y como la verdad es la verdad es lamentable como están viviendo ahora con 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 este con el nuevo gobierno digamos de de Luis Arce se está empezando a cambiar la realidad todo todo lo que se vivía con con la dictadura de Añez claro ha sido un cambio radical porque con el gobierno de transición no hemos podido no hemos podido no hemos podido buscar justicia no hemos podido avanzar con los juicios lo han cerrado en el caso de mi hermano son cuatro veces y la verdad porque ellos sabían pues que es que la policía ha matado a mi hermano ya y la policía ha sido cómplice de este gobierno de pacto de transición asesino que esa es la palabra no y y la verdad es por eso que ahora nosotros estamos con con este tema de investigación y y lo favorable es de que ahora yo estoy viendo justicia no y y que realmente ya seis sindicados en la muerte de la de mi hermano en especial el ex vicepresidente García Linera habló habló de tu hermano como como uno como uno de de los alcanzados justamente por 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 las municiones que mandó el gobierno de Mauricio Macri allá en Bolivia está avanzando la justicia vos vos que le pedís ahora que estamos en un medio argentino que pedís a la justicia argentina para 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 bueno para que se haga justicia el asesinato de tu hermano la verdad yo agradecida con el el expresidente no bueno García Linera vicepresidente perdón que que haya mencionado a mi hermano no y la verdad yo yo pido al gobierno argentino que que se procese de todas las personas que que han sido del golpe de estado de Bolivia que aún todavía recordamos nuestra familia que han sido crueles que han matado como como cualquier cosa y como un perro yo pido al al gobierno argentino de que tomen cartas en el asunto y que haga justicia bueno ahí está el pedido obviamente fría bueno te agradecemos estos minutos y lo que quieras sé que todo es muy difícil pero lo que puedas para para cerrar la nota si nos podés contar algo de de quién era de quién era tu hermano en vida de cómo lo recordás yo siempre lo voy a recordar a mi hermano era un una persona muy alegre trabajadora dedicada a sus hijos a sus padres y a toda la familia y ahora él ya no está más solo es un recuerdo eso es lo que te puedo decir de mi hermano y yo lo extraño mucho mucho a mi hermano yo la verdad he hecho una promesa una promesa de que yo voy a buscar justicia y voy a dar con los asesinos de mi hermano así será seguro seguro así será fría y bueno te vemos te vemos dando una lucha importante y la verdad que que lo valoramos desde acá obviamente y bueno te agradecemos estos minutos mucho y bueno seguimos seguimos en contacto para lo que sea para llegar a eso que también queremos nosotros que es que es la justicia por tu hermano y por todos los asesinados en noviembre del 2019 por el gobierno de Factor así es muchas gracias por la por la entrevista desde allá de Argentina y yo les agradezco cualquier novedad estaremos en contacto para poder informarles todo el avance de la investigación sobre todo y sobre todo lo que es justicia muchas gracias fría abrazo grande gracias